En una villa nací, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir. A la humilde expresión enfrentar la adversidad, con afán de ganarme a cada paso la vida. En un potrero morjé, una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. La cebollita, soñaba en jugar un mundial y consagrarme en primera. Tal vez jugando pudiera a mi familia ayudar. Tampoco quedé un trozo, parado, parado. A veces fue quien corrió, parado, parado. Y yo no tenía una estrella, llena de glóbulos y gambela. Y todo el pueblo cantó, parado, parado. Nació la mano de Dios, parado, parado. Llevo alegría en el pueblo, levo gloria en el suelo. Cargué una cruz en los ojos, por ser el mejor, por no venderme jamás al poder. Enfrente, curiosa debilidad, si Jesús tropezó, ¿por qué no había de hacerlo yo? Mamá me presentó, una blanca mujer, de misterioso sabor y prohibido placer. Tengo un gran deseo, incluso anda otra vez, involucrando mi vida. Y es un partido que un día, un día voy a ganar. A poco quedé un trozo, parado, parado. A veces fue quien corrió, parado, parado. Y yo no tenía una estrella, llena de gloria en el suelo. Y todo el pueblo cantó, parado, parado. Llevo alegría en el pueblo, levo gloria en el suelo. Llevo alegría en el pueblo, levo gloria en el pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Los quiero a todos! Gracias por ver el video.